Empezaste cortando tornillos en una empresa de aire acondicionado. Siempre que llegaba alguien yo me pegaba a ver cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro, cómo se soldaba, cómo se cortaba PTR. Luego empecé a ver cómo hacían los ductos, empecé a cargar camiones. Yo aprendí a hacer todo y movía a toda la gente. ¿Cómo te veían los hombres? Mal. Mal. ¿Qué no les gustaba? Que una mujer las mandara. Yo les decía qué iban a hacer, les daba la lámina y ellos me entregaban las piezas. Ya yo se las contaba, se las medía y las acomodaba para que las mandáramos a obra. Yo le diría a las mujeres que sí se puede. O sea, puedes hacer lo que quieras. Tu sueño más loco lo puedes hacer. BOTAPAN